La Fórmula 1 propone disputar carreras entre semana para llegar a los 30 grandes premios por temporada. Liberty Media ha propuesto a los equipos disputar tres grandes premios en siete días. En un posible escenario, se correría el domingo en Canadá, el miércoles en Austin y el sábado en México. Esta propuesta se enmarca en las negociaciones por el nuevo pacto de la Concordia. ¿Las escuderías estarán dispuestas a aceptar esta propuesta?